Bueno, y para hablar de ese tema, ya estamos en la línea con Carlos Gutiérrez, el es gerente general justamente del Gremio de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Gutiérrez, y quería preguntarle primero que nos haga una evaluación de cómo, qué tal les ha ido en este primer día, ¿no?, que me imagino se están probando muchos de estos protocolos. Sí, efectivamente, bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Bueno, el tema, bueno, habíamos esperado con bastante ansias este reinicio de actividades, y bueno, lamentablemente hemos visto pues estas escenas pues de la madrugada, en la mañana, para el ingreso al aeropuerto, aunque esperemos no se puedan, no se repitan, y eso como estamos escuchando en los reportes que ustedes han estado enviando hace un momento, básicamente pasa por un tema de educación, y respeto a las normas que ya están vigentes para todos, y por una cuestión muy sencilla, es nuestra propia seguridad, eso no hay que olvidar. Se ha venido difundiendo desde hace varios días atrás que el acceso al aeropuerto es solamente para aquel pasajero que tiene el billete para viajar, pero no con familiares ni personas que normalmente en una situación anterior a esta pandemia estábamos acostumbrados, tanto para la salida como para el retorno, tener a los familiares que nos puedan recibir. Así que ese es un llamado, aprovecho el medio de ustedes para que podamos tener esto en conciencia y presente y evitar este tipo de situaciones para poder hacer más fluido y sobre todo con seguridad el transporte de los pasajeros. Y señor Gutiérrez, ¿es digamos solo el hecho de que han ido con sus familiares o quizá la demanda que llegó finalmente era la no esperada? Es decir, esperaban que solamente venga el 20% de lo que antes venía y ha venido pues el 60%, no lo sé. Bueno, no, eso está ya definido por las frecuencias que están autorizadas ya por la autoridad aeronáutica. Así que no es que hoy día se pensaban 10 y de repente de un momento a otro vamos a poner 15 frecuencias. No, no, no es así. El tema, sí, por una parte pasa por ello y por otra parte también es necesario el control y la ayuda de las autoridades en la parte exterior del aeropuerto, policía en especial, para poder tener este orden adicional. Y esperemos que ya mañana y en adelante esto vaya de una mejor forma para no tener este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles son, y esto me parece muy importante recordárselo todo el tiempo al público que vaya a comprar un pasaje aéreo, cuáles son los protocolos de seguridad que se deben cumplir? Tanto los protocolos que están obligados a cumplir ustedes, las empresas, como los protocolos que debe seguir la persona que va a viajar. Básicamente el tema de usar la mascarilla y el protector facial. Desde que uno ingresa al aeropuerto para poder, digamos, tener esa barrera de protección y mantenerla además durante el vuelo, ¿no? Otro tema que es importante y que estamos viendo en las imágenes que han circulado es el respetar el orden. El respetar el orden no solamente en la zona de counters donde está el chequeo, sino también en la zona en el segundo piso, en el caso de Jorge Chávez, arco de seguridad, control de la tuba y especialmente la sala de embarque previo al vuelo. Evitar aglomeraciones que cuando se abre el vuelo y se tiene que hacer el llenado del avión, tiene que ser por grupos pequeños. A pesar de que eso se ha estado reiterando, hemos visto que se han dado aglomeraciones en esa situación. Por eso creo que esta tarea de información y reiterar este llamado al orden a todos los pasajeros tiene que ser permanente. No debemos dejar en ese esfuerzo para que lo tengamos interiorizado, ¿no? Porque finalmente, vuelvo a repetir, es la salud de todos los que estamos aquí involucrados. Ahora, para terminar, señor Gutiérrez, dentro del avión, digamos, hay separación, porque entiendo que ustedes están ocupando el 100% de los asientos. ¿Cómo evitamos que una persona que está a mi costado, por ejemplo, sea sintomática, pero puede tener el virus? ¿Hay algunas medidas dentro del avión? Básicamente, la capacidad está al 100%, como lo has mencionado. Y la principal protección, además del filtro EPA que se viene utilizando, que es para liberar más del 99.9% de los agentes patógenos que pudieran estar dentro de la cabina, es el mismo hecho de usar de forma permanente la mascarilla y los protectores faciales. Eso es lo principal, ¿no? Y evidentemente, mantener la distancia que debemos tener con el resto de pasajeros al momento de embarcar y especialmente también desembarcar. Cuando llegue el avión y estaciones, no remolinarse para bajar las cosas, como a veces ocurre, sino tenemos que tener un poco más de paciencia para poder bajar de grupos pequeños en grupos pequeños. No tener situaciones de aglomeración. Eso es lo que debemos evitar a toda costa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy gentil, señor Carlos Gutiérrez, gerente general de las empresas de transporte aéreo internacional, con este primer día de cómo ha sido el reinicio de actividades de los vuelos nacionales. Vamos a ver cómo se implementan todos estos protocolos, pero importante ahí lo que dice todo el tiempo, ¿no? Depende mucho también de nosotros, pero también de las empresas que se hagan cumplir estos protocolos de salud. Son las 3 y 46. Vamos a una pausa y venimos con lo último del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!